Música Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva apertura para el canal Tenemos paquete de Supercell, un paquete que han enviado a un montón de youtubers Y que yo he hecho el esfuerzo tremendo de purlarlo menos por redes para que no me spoileen Y es que en verdad no se que hay dentro de la caja Me ha parecido ver que a alguien le han dado un spike por twitter Y la verdad es que yo spike pues es que sinceramente no quiero más spikes Pero bueno si me dan otro spike pues intentaré regalarle en algún evento que vaya cuando salgamos de esta cuarentena o algo así Porque yo que se no quiero más spikes la verdad Todos los otros spikes que me dieron adicionales porque me han dado bastantes más los he ido regalando por ahí En cualquier caso estas cosas siempre molan y me apetece hacer la apertura de esta caja Que bueno pues ahora está así de cartón y es muy fea pero seguro que luego mola más Y como os digo sé que se lo han regalado otros youtubers A mi me ha tardado mucho en llegar porque tenías que hacer la solicitud y rellenar unos ratos y tal Y la verdad que se me fue la olla totalmente no lo rellené Y por eso me llega tan tarde pero bueno oye nunca es tarde Vamos a ver que es lo que Supercell nos trae Y lo dicho ya sé que otros youtubers han hecho la apertura Pero bueno yo también quiero hacerla o sea estoy en mi derecho ¿no? Mola bastante y además estoy muy contento de que estas cosas se las estén enviando a otros creadores de contenido Porque así es como más divertido ¿no? Siempre a veces cuando te envían una caja a ti y a otros dos youtubers Mola que se lo den a más gente Y ojalá que algún día hagan sorteos o cosas de esas también para la gente que juega normal Y que no es creadora de contenido Pero tengo que deciros que la actitud de Supercell respecto a los creadores de contenido Y respecto a ayudar a la comunidad en general Ha cambiado mucho A ver porque estoy con unas tijeras aquí de mierda Y estoy súper contento la verdad Simplemente el código de creador es una sacada Porque nos está permitiendo a muchos de los que estábamos ahí Entre que sí entre que no Pues ya terminar de poder vivir de esto Dedicarte de lleno Y ser más feliz ¿no? Porque al final esa estabilidad que te dan Pues mola A ver vamos a ver que es esto Cajita de Supercell Que también medio la había visto por ahí Pero no Es una caja así como Como en plan de general ¿no? Es una caja de Supercell Pero no es una caja De Brawl Stars Pero bueno Oye Está bien Ahora ¿Cómo se abre esto? Vale Tiene aquí un Vaya por Dios Esto tampoco lo se abre Soy un inútil acabado para el tema de las cajas A ver Vale pues vamos a abrirla No Voy a ir sacando yo las cosas poco a poco Os lo enseño Venga va Vamos a hacer así No sé que hay dentro ¿eh? O sea me parece que he visto un Spy por ahí Y unas pegatinas o algo así Pero no estoy seguro Anda Anda que no los hacéis de robar ¿eh? A ver a ver a ver a ver a ver a ver Que ¿cómo? Que mi name Que mi name es Víctor Vale A ver Otro envoltorio No sé Lo de Supercell con los envoltorios es tremendo ¿eh? Es tremendo Es tremendo A ver Abrimos esto Mierda Lo de siempre A Supercell le encantan mandar mierda ¿vale? Oh Esto está chulo Esto está chulo Esto lo había visto yo en Esto lo vi cuando viajé a Corea A la oficina que tiene Supercell allí en Corea Y tenían cacharritos de estos ¿no? Y más cosas chulas tenían Pero no nos dieron nada Cuando fuimos allí de esto ¿eh? Nos dieron un montón de cosas Pero fijaos como tengo la estantería Y todo lo que no me cabe Bueno pues aquí el Otro cosito de De Showdown Yo no sé dónde voy a poner estas cosas Porque es que no me caben ya por ahí atrás Pero mola además Tiene un tacto super suave No sé si lo podéis apreciar Pero es suave Es muy muy suave Eh bueno pues Evidentemente Evidentemente Aquí se va a venir un Spike Oye de verdad lo de los Spikes Ha molado mucho Pero es que Yo tengo aquí el verde Yo tengo aquí el verde Luego tengo los dos rosetas Y creo que me dieron otro rosa Y otro verde Que los he ido regalando por ahí a gente ¿Vale? Y este pues también le regalaré Porque claro Efectivamente Pues sí Es un Spike Verde Exactamente igual que el que tengo Que igual que el que tengo en la estantería Es igual ¿no? Sí Es curioso porque Este Spike por ejemplo Eh Tiene como Como estas entradas ¿No? Y luego sin embargo el Rosita Me hicieron diferente Va con costuras ¿Cuál me gusta más? No lo sé Son diferentes Este es como más Más tenebroso ¿No? Más de miedo Y este es como más contento ¿No? Así que nada Vamos a poner A este junto a este Ya veremos que hacemos con ello Y a este pues de momento Pues le vamos a poner aquí Encima de la mesa Porque Que no me caben las cosas Gente Luego aquí tenemos El tema de las pegatinas Que yo ya tengo pegatinas De estas Eh Lo vamos a abrir igualmente Tengo pegatinas Yo ya no sé ni en dónde Porque tengo cajas y cajas Llenas de cosas Pues fijaos Pegatinas 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 y pegatinas A ver ¿Dónde está Crow? Que es mi brawler favorito Crow Oh no Pero están chulas ¿Eh? Fijaos la del primo ¿Vale? Estas cosas Se pueden ir pegando Yo me voy a hacer un setup nuevo Esto es algo que no he contado A mucha gente Pero con esto de la cuarentena Que estamos viviendo Pues se me está retrasando todo Yo pensaba que para junio Junio lo iba a tener ya El nuevo setup Una nueva habitación Y todo nuevo Pero no sé No sé hasta cuándo Hasta Mira Aquí tenemos a la de Crow Que es mi favorita ¿Vale? No 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 mola mucho Es un poco fea La verdad Pero bueno Tenemos a la de León Esta Esto Esta de León Parece un poco así Habéis visto los dibujos De Ed Ed Y Eddy No sé si los conocéis Buscarlos en Google Pues parece un poco De ese formato ¿No? Frank Que parece Uy Parece Helipuertas Aquí tenemos a Frank Y bueno Muchas 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 pegatinas Muy chulas ¿Vale? Muy 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 chulas Pero bueno A ver Esta se me ha dado vuelta De verdad Spiu Deja de hacerle idiota Vamos con lo último Porque aquí no hay más Esto Esto que Esto exactamente ¿Qué es? Porque yo lo he visto Es que ya os digo Que yo he intentado Que no me spoileen Pero he visto cosas Sin querer Y esto lo he visto No sé si son Lo que hay dentro Si son imanes Si son pins De 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 poner En la ropa No sé muy bien Que son A ver Vamos a abrirlo A ver Vamos a enseñarlo Para que lo podáis ver Todos Bueno Otra fundita Brawl Stars Y Spiu que le inútil Ataca de nuevo A ver Espera que lo saco por aquí Ahí estarían ¿Y qué es esto? Pues no lo sé La verdad No lo sé Tenemos una del primo Otra de Barley Otra del Colt Otra de Nita Y otra de Bull Serán Los cacharritos Esos que se ponen En el móvil A ver Son pins Lo que yo os decía Gente Son Son pins Son pins Esto te lo pones En la ropa ¿Vale? Esto te lo sacas Y Le voy a hacer un agujero A la sudadera Hombre Bueno pues me lo pongo aquí Pero no quiero joder La sudadera Que es nueva A estrenar Reluciente Esto te lo pones así Y ahí Y ahí se quedaría Lo puedes poner en la ropa También Me lo puedo poner Por ejemplo En la de Supercell Y me puedo poner otra Pues por ejemplo Aquí A ver Bueno pues una apertura Bastante chula La verdad Esto Sinceramente Yo como tengo tantas cosas Ya de Brawl Stars Porque Supercell Me ha regalado muchísimo Me ha regalado Me ha enviado paquetes Muchas veces a casa Con cosas Me envió Me regaló un montón de cosas Cuando fui a Corea A ver el Mundial Me regaló muchísimo Más cosas Cuando fui a Finlandia Cuando fui al lanzamiento global De Brawl Stars Porque yo estuve En el lanzamiento global De Brawl Stars En Finlandia Y bueno Pues la verdad Es que son muchas cosas Que te van regalando Y ya llega un punto Que no sabes ni dónde ponerlo Y por eso La verdad es que creo que Estas cosas Que han ido regalando A otros youtubers Que normalmente No les regalan nada Pues es Es más apropiado ¿No? Que regalarnoslo a nosotros Que ya llevamos Recibiendo cosas La leche Siempre es bienvenido Pero me alegro Sobre todo Por esos creadores De contenido Gente que igual Tiene 2000 suscriptores Y se lo han regalado O sea No os penséis Que ha sido A gente grande No, no, no A todo el que han podido Se lo han mandado Y eso siempre es Digno de agradecer Por parte de Supercell Por cierto Yo tengo aquí La cosa más tocha Que he conseguido De Brawl Stars Hasta ahora Que esto no me lo regaló Supercell Sino que lo gané En un torneo Y atentos Ya La mayoría de vosotros Lo conoceréis Es el bate de Vivi Esto me lo regaló Supercell Que ya por cierto Se me está rayando Y se me está quedando En la mierda Es el bate de Vivi Y esto fue un Un torneo De youtubers Organizado por Supercell En el cual Quedé tercero Y por quedar tercero Te daban el bate de Vivi Participamos prácticamente Por muchos youtubers De habla De todos los idiomas Había coreanos Chinos Españoles Alemanes Ingleses De todos los idiomas Y me metí tercero El reto era Ver quién conseguía Subir más copas En dos horas Con una cuenta nueva Estrenar Y yo subí 500 y pico copas Empezando con una cuenta Desde cero En una época En la que te daba Muy pocas copas Por ganar Esto fue hace bastante tiempo Ahora subir 500 copas Con una cuenta nueva Es relativamente Fácil Así que nada Volvemos a enseñar la caja Que no sé qué haré con ella Porque de verdad Es que en serio Ya no me caben las cajas Y bueno Todas estas cosas Intentaré sortearlas No sé cuándo Cuando acabe La cuarentena Y todo el tema Funcione bien Pues intentaré sortearlas Porque en verdad Yo ya no me caben ¿Sabes? O sea yo muy agradecido A Supercell Por supuesto Pero si Si puedo trasladaros Alguna cosa de estas A alguno de vosotros Pues yo encantado Así que nada Gente Hasta aquí el vídeo del día Una apertura La verdad Muy like Si queréis que haga sorteos De estas cosas Si queréis que haga sorteos De yo que sé Un spike Unas pegatinas Una caja No lo sé Una gema Lo que sea Si queréis que haga sorteos De este tipo Pues darle un pedazo De like al vídeo Si yo veo que el vídeo Tiene una barbaridad de likes Pues ya miraré a ver Cómo puedo hacer sorteos Porque no lo sé Porque claro Envíos a España Es muy fácil Pero envíos a México Argentina Chile Ecuador Yo no tengo ni idea De cómo se hace eso Nunca lo he hecho Así que tendría que ponerme A informarme Y ver realmente Si es viable Porque si me va a costar Enviar un paquete 40 dólares Pues no me merece la pena Para eso Prefiero comprarte algo Por Amazon Yo que sé No tengo ni idea En fin Le dais un pedazo De like al vídeo Y si yo veo Que el vídeo Tiene muchos likes Pues hacemos la valoración Nada más gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!